¡Señores! ¡Nos ponemos románticos! ¿Sabes que te amo? Te amo tanto, vida mía ¿Qué has hecho con mi corazón? Para que te siga amando ¡Para mi gente ilusionada enamorada! ¡Para mi gente! ¡Que asuste una desesperación en esta vida! Para ti, María ¿Sabes, chiquita? ¡Sin ti! ¡Sin ti para qué quiero la vida! ¡Y aquí la está! ¡Cantando de corazón a corazón! ¡Kali Campoja! Amor, amor, amor Amor, amor No me dejes, por favor ¡No te vayas! Amor, amor, amor No me dejes, por favor No te alejes, por favor Te lo pido, te lo suplico No me abandones, por favor Te lo pido, te lo suplico No me abandones, por favor No me abandones, por favor El trabajo me ha costado Para tenerte a ti ¡Así cantamos, chiquita! El trabajo me ha costado Para tenerte a ti ¡Fuerte, fuerte! Ahora te decides Alegarte de mí Dejándome solita Triste sin consuelo Triste sin consuelo Triste sin consuelo Y para mis dos grandes tesoros Edgar Gamboa Isabel Ogozi Gracias por estar siempre conmigo Y en esta noche Están nuestros hermanos Allá escuchanos Presente, presente ¡Qué bonito! ¡Saludito! ¡Saludito! Para que me ilusionaste Mentiroso corazón Para que me ilusionaste Mentiroso corazón Yo misma tengo la culpa Ingrato, amor Escúchalo De haberte querido tanto Sin conocerte bien Sin conocerte bien ¡Pero gózate, báilate! Por nadie tanto he llorado Por nadie tanto he sufrido Solo por ti, negro Casi pierdo la vida Por nadie tanto he llorado Por nadie tanto he sufrido Solo por ti, negro Casi pierdo la vida ¡Basta de tristeza! ¡Mejor alegremos nuestro corazoncito! ¡Sí o no! Ignacio León Y esposa Olinda Curi ¡Más salido, León y esposa! ¡Ay, de Fernández! ¡Pásame la cervecita! ¡Persi Rojas! ¡Edith Núñez! ¡Vamos, Edith Núñez! ¡Échale, échale, échale! ¡Una cerveza, dos cervezas! ¡Tres cervezas! ¡Viene en la vida! ¡Una cerveza, dos cervezas! ¡Tres cervezas! ¡Viene en la vida! ¡Y cómo se goza! ¡Eulalia Tunca, Mari González! ¡Ja, ja! ¡Pero llenecito! ¡Como Ayacuchana! ¡Y arriba los Ayacuchanos! ¡Dónde están los Ayacuchanos! ¡Échale! Tomando esta cervecita Me recuerdo de ti, chiquita No sé qué voy a hacer ¡No sé! ¡Te llamaré!